¿Pueden dar? Sí, 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 la tenemos. La curva de consumo, pero a nivel de cada gerencia, de cada unidad. Sí. No individual. ¿Esta es la última? Allá. No es la última. Bueno, tenemos también a cargo del taller de mantenimiento vehicular. Se realizan mantenimientos tanto correctivos como preventivos. Se maneja también un control de los servicios y las reparaciones que se hacen en los talleres externos. Se encarga de las revisiones técnicas vehiculares. Bueno, como ya dijimos, hay una flota vehicular de 246 unidades. A la fecha tenemos un total de atenciones en cuanto a mantenimientos de 2.260, según control. Y con un gasto de 822.097 soles. Físicamente, esta área se encuentra en el local que tenemos en Surquillo. La llamamos Base Luna. Es la avenida Gamos 1850. Y cuenta con la participación de 22 colaboradores. Son... ¿Algamos, no? Sí. Ha tenido la oportunidad de conocer todavía. ¿Está en la esquina? No, no. No está en la esquina. Está... ¿En Surquillo? Por el local de seguridad ciudadana que tiene en Surquillo, sí. Está. ¿El local de la esquina de Angamos no más al menos de nuestra propiedad? Sí. Ah, pero en Surquillo ha construido algo delante de seguridad ciudadana de ellos. Y en el local de atrás hay un tema ahí, en el día con la Procuraduría se va a... ¿Qué? Ya. ¿Y después? ¿El stock de lubricantes? Tenemos un stock de lubricantes. Hemos... ¿Hay como para, digamos, el primer mes? Sí, sí va a haber... ¿De repuestos también? Y repuestos y... Este... ¿Baterías? Baterías, llantas, todo. Este... Repuestos de frenos también. Repuestos para motos también tenemos. Ok. ¿Y el contrato de combustible está vigente esta parte? El contrato de combustible, tenemos diferentes vigencias. Uno que va a ir hasta marzo, ¿no? Otro que firmamos ya desde el año pasado va a ir hasta junio. O sea, tenemos contratos por tipo de combustible. ¿Dísel, gasol? ¿Dísel, gasol de 90, 95 y hasta el GNV? ¿Cada uno es un contrato diferente? Sí. ¿Con el mismo grifo o con el servicio? No, no, con diferentes estaciones de servicio. También tenemos el servicio de pool de vehículos que consiste en una flota de unidades vehiculares que son 21 para atender los traslados del personal interno, ¿no? No, gracias a ese vehículo porque Sergio me ha traído la edad de un vehículo ya un poco gastadito. Un vehículo y su mano. Bueno, es una foto referencial. Sí, es una aspiración. Es una aspiración del señor. Porque hay pues esta dificultad también para poder comprar autos a los fines administrativos. Sí. Lo que hacemos es, cuando ya vamos a hacer un cambio de unidades de serenazgo, pasan a dar servicio a la unidad de pool de vehículos. ¿Y ahora hay una compra de vehículos de serenazgo? ¿Deben estar los vehículos? En el mes de diciembre. ¿Cuántas unidades? Son 18 autos sedán y 6 camionetas. Entonces, de los carros de serenazgo, ya seguramente, ya no nos va a dar tiempo. Algunos que estén mejor podrán ser puestos a disposición de la actividad administrativa. Pero claro, eso conlleva también el tema de los choferes. Sí, sí, claro. Por lo menos que puedan ir de inmigraciones a Lima. Siguiente, siguiente, siguiente. No, tenemos carros que son de muchos años, pero son repotenciados. Y con el mantenimiento todavía funcionan. Esos son para administración y financiación. Pero para visitar a Sergio necesitamos uno que llegue a Colombia. Yo puedo venir también a visitar. Bueno, en cuanto al control de escadaria, tenemos atendidas de traslado. Son 44.130. Atenciones de solicitud de traslado. Estos vehículos están controlados por GPS, ¿no? Para saber su ubicación, también hacer unos estudios de demanda y consumo. La base está en el local de Surquillo, que ya indicamos. Andamos a... Un cuadro de eso por marca antigüedad... Ah, ya. A base de... Ya. Y un día de sus usuarios, ¿no? Sí. Bueno... Este es el último. ¿De eso ustedes se acuerdan? Lo que estamos pidiendo. Sí, te voy a apuntar. Ah, pero Martín, una secretaria es la más cara de... Tenemos aquí el área de concesiones, de la supervisión de las concesiones, donde nosotros manejamos el registro y el control de todos los contratos de concesión de la municipalidad. Como ya indiqué, esta facultad la tenemos desde el 2017. Aquí se hace el seguimiento de la ejecución física y financiera de estos contratos. Bueno, hemos resaltado ahí un pequeño logro, que este año se logró recuperar una deuda que tenía con nosotros la empresa Larcomar, ahora se llama la empresa Lambra Mani S.A. Luego de un arbitraje... Una deuda más alta y usted puse allá tres veces... Luego de un arbitraje, se tuvo que hacer una liquidación de acuerdo al mandato del árbitro y se tuvieron conversaciones con la empresa hasta llegar a un acuerdo de pago que se logró en el mes de septiembre. Y ese es el monto que Larcomalago no a la municipalidad. Son 3.970.000. Es una deuda que va desde 1998 hasta mayo de 2017. Lo que pasa aquí, ¿qué sucede? Para pagar la, entre comillas, la concesión, se estableció en el contrato original una fórmula que cada mes tiene que llevarse, verse el campo, digamos, para ver cuánto le corresponde a Larcomar pagar mensualmente. Entonces, esto se fue a un arbitraje porque Larcomar consideraba que debería pagarse un monto y la municipalidad consideraba que debería pagarse otro monto. Entonces, Larcomar pagaba el monto que ellos consideraban, sin esa diferencia que era mayor que la municipalidad consideraba que debería ser. Esto se llevó a un arbitraje. El arbitraje demoró, como suele hacerse, varios meses y estableció una aclaración, digamos, a la fórmula. Eso hizo que hubiera una diferencia, o que haya una diferencia desde el momento de inicio de la concesión hasta mayo de 2007, cuando fue emitido el auro, de 3.200.000 según la municipalidad. Se contrató una empresa para que pudiera hacer esta proyección y Larcomar lo pagó hace unos meses, un mes, un mes y medio, dos meses. Y la liquidación está en mayo, pero pagó en agosto, ¿se tiene? En octubre. Sí, en octubre lo pagó. Y entendería, Pedro, corrígeme, que desde junio ya está pagándose con la nueva liquidación. Exactamente, ya se paga con la nueva liquidación y al momento ya nos encontramos, ¿no? Llamémoslo así al día con ellos. Pero estaba presupuestado con la cifra antigua. La nueva cifra es un plus. No, pero es que no es un plus, porque la nueva cifra es menor a la anterior. Ah, claro. Ah, entonces ahí está en contra. ¿Menor? No, es mínimo. En qué pasa es que se hicieron unos ajustes a la forma de pago. Bueno, y el árbitro determinó la forma correcta de pagar y es por eso que sí. Sí, lo que pasa es que lo que paga Larcomar mensualmente es 60.000 soles, 58.000 soles. Porque viene de un contrato del año 98 como el espacio que se le dio, entiendo yo. Era un espacio que no tenía habilitación, no tenía servicios. Entonces se estableció ese monto. ¿Cuál es el tema? Lo voy a explicar de manera coloquial, ¿no? No habría que ver el... Larcomar pagaba 60.000 soles, más o menos, ¿no, Pedro? 60.000... 58.000. No, ¿cuánto pagaba antes? Ah, 60.000... Sí, sí, un poquito más. Y la municipalidad consideraba que lo que debería pagar Larcomar era el doble. Y entonces se va a ese arbitraje y el árbitro considera que Larcomar, que la de la aplicación de las fórmulas que se habían establecido en ese contrato estaba, no solo correctamente, sino que están pagando 1.000, 2.000 soles de más y establecen ese monto de 58.000 soles. Entonces, cualquier conversación que pudiera haber habido en ese arbitraje que duró algún tiempo largo para incrementar la retribución de Larcomar a la municipalidad quedó en el aire porque si bien podía haberse obtenido más por parte del centro comercial la retribución al distrito y una vez que ya sea el arbitraje ya ellos tienen un tema bueno, el arbitraje ya salió, me dicen esto porque los códigos ya tendrán que empezarse una nueva parte de ustedes. ¿Y todos esos activos que generan las ventas los podemos tener mapeados? ¿Cuánto es lo que se genera? Ahí está, a ver. Más adelante. Bueno, acá está la relación total de las concesiones que tenemos están incluidos los arrendamientos de módulos comerciales algunos módulos comerciales con los que cuenta la municipalidad y los arrienda para obtener ingresos. ¿Y la parte genicia? La parte... ¿Más lo que tiene? No, lo tenemos en cuarto no está ahí en el... ¿Ese está? ¿Es si te interesa? ¿En la suma? Sí. Lo que pasa es que los montos son diferenciados las formas de pago son muy diferentes dependiendo de cada caso. Sí, sí, seguro. Hay unos pagos porcentajes y otros montos fijos pero sí se puede sacar. El tema de la bicicleta tiene un entendido que ya ha comenzado la construcción de las estaciones. Ya se inició. Ayer se ha hecho la presentación pública de las dos primeras estaciones. Ya. San Isidro como te comenté también tiene un proyecto para mi empresa. Sí, 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 sí. Los primeros que hemos presentado San Isidro debe presentarlo entre mañana sábado y el lunes. El tema de... que normalmente se les dona a ellos igual que la escala y eso se le da a hacer provo, consejo, la formación, la compra, ¿verdad? Ok. Pasamos. Bueno, acá tenemos el área de control patrimonial. Ya sabemos encargar las altas, las bajas de los bienes, registro de asignación de bienes, todo lo que es el desplazamiento, control, ¿no? del movimiento de los bienes patrimoniales, conciliación con el área de contabilidad y el inventario anual como una actividad fundamental propia del área y la disposición final de los bienes son las donaciones que entrega. La respuesta es la participación de seis colaboradores, tenemos un pequeño detalle ahí, cuánto a activos fijos no depreciables y se movieron. Un total de 17.399 ítems valorizados en 44 millones 20.023 en cuanto a locales tenemos un registro de 29 locales propios y seis locales que alquilamos un total de 35 29 propios hay un buen nivel y bueno tenemos actualmente una flota vehicular de 246 unidades también como ya regresando de los 29 ¿cuáles son los más grandes? Bueno el palacio municipal tenemos el local de la cuadra 7 del centro cultural el local de seguridad ciudadana ¿pero que hay algunos de los locales que tienen algunos temas pendientes de sanamiento? Sí ¿y eso podríamos verlo cuando sea la función de catástrofe? Sí ahí está el estado más judicializado el tema de como el saneamiento toda esa información la tiene catástrofe Ok Bueno como dijimos nos han encargado la seguridad interna para el resguardo de los locales institucionales para el efecto de prevenir los riegos tanto contra el patrimonio municipal como la seguridad de las personas que laboran y también que nos visitan hacer una atención orientación al público tenemos actualmente resguardando 16 locales en 3 turnos de 8 horas y la ubicación del centro de operaciones del palacio municipal tenemos participando a 73 colaboradores que nos apoyan en esta labor ahí está sumando lo de seguridad es propia no son sereno no, no, no son seguridad interna sereno son para labor de seguridad ciudadana en la calle ¿y esa es una empresa o es planilla? son trabajadores de la municipalidad y hay otro tema acá Sofía acá nosotros teníamos un número de personas de seguridad interna ponían dos turnos pero tuvimos alguna observación respecto a las horas de trabajo entonces tuvimos que tener un turno más y disminuir las horas de trabajo entonces eso incrementó el número de personas de seguridad interna fuerte también los días feriados que también trabajan para que puedan recuperar es que son varios locales correcto y entre tener tercerizado esto y tener personal se optó por tenerlo interno es más barato sí mucho mucho o es que son todos los repuestos que no sé que les endosa el Poder Judicial no, no, no porque el personal repuesto el Poder Judicial está fundamentalmente compuesto por obreros 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 que tenían labores de jardinería que salieron hace unos años ya es el personal que entra especialmente para esta función de seguridad son los obreros más caros que hay igual en Lima igual que en Lima tanto si uno quisiera ser obrero son momentos libres sí, claro no es igualito en toda la municipalidad este es un pasivo más o menos 120 obreros se han reincorporado 120 ¿y cuánto es la remuneración? varía porque recordemos la remuneración de que tenía como casa o sea si tenía 1200 con 1200 ingresas si tenía 2000 con 2000 los reincorporas como casa porque yo tengo sentencias que vienen como 728 no entra como 728 pero como el sueldo de casa ok pero el obrero general de planta ¿cuánto es? ¿cuánto te cuesta? ah, un obrero de planta son 4500 más o menos son obreros que tienen todos más de 30 años ya perdón, preguntita hace un momento en un cuadro anterior mostrase que tenías 29 locales propios y 6 alquilados ¿no hay resguardo en todos los locales? no, no solo en algunos locales algunos deben ser como almacenes como almacenes y no requieren bueno requieren seguridad no requieren seguridad mucho movimiento ok bueno tenemos acá la telefonía móvil también como parte de 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 las competencias que tenemos asignadas acá vemos que tenemos 448 equipos con los cuales contamos la vigencia de contratos hasta marzo de 2019 con la empresa América Móvil y claro y con un pago mensual de 20.000 soles 700.000 780 soles perdón ¿la bolsa de cuánto es? la bolsa es de 8.000 minutos ya ¿y la demanda? está por ahí o sea 7.000 a veces sobra a veces a menos pasado pero ya no nos no nos corta incluye los esterenazgos incluye si personal serenado que también cuenta con telefonía móvil esa información si la necesitamos la bolsa la curva del uso si es posible desde los últimos 24 meses nos va a ser de bastante utilidad tenemos también bueno el almacén siempre está en la hidroquística se recepcionan los bienes la verificación la custodia se atienden los pedidos de bienes que están en el estudio de existencias el inventario físico de existencias también se realiza recepción y verificación de los materiales de algunos bienes que físicamente no se pueden recibir en el almacén por el tema de espacio como materiales de obra de construcción que directamente van a la obra o vehículos ¿se compra y se almacena o el proveedor distribuye en función a la necesidad? Compramos de acuerdo a la necesidad almacenamos y inmediatamente distribuimos a las áreas porque tampoco tenemos mucho espacio ¿de tres meses? si más o menos de tres cuatro meses y eso lo mínimo que queda va rotando manejamos un stock mínimo porque tampoco no tenemos mucho espacio y siempre tiene que quedar ¿lo que va a quedar en diciembre es lo que se entrega en octubre? en septiembre más o menos porque también hay cosas que que no tienen mucha rotación y no compramos y son pedidos que nos hacen por necesidad exclusiva de algunas áreas ¿no? ¿el papel bond? el papel bond tiene mayor rotación exactamente que es lo que más tenemos más compramos para el área de rentas ¿en término operativo? ¿terminado diciembre le tocaría reponer el stock de los primeros que no semanos? vamos a dejar un stock de útiles con papel y lo más lo más necesario ¿lo van a dejar para diciembre? va hasta febrero sí para febrero o marzo ¿no van a estar distribuidos en cada una de las fechas? sí va a estar una parte distribuida en cada una de las gerencias pero vamos a tener podemos chequear porque sería ideal que no se distribuya ah ok ya ya o sea que que en el en el almacén sí ah ya sí es un tema un poco más práctico sí pero siempre que hay cambios de administración a veces a veces ¿pueden dar? sí sí la queremos el consumo pero a nivel de cada gerencia de cada unidad sí no individual ¿está en la última? allá no es la última bueno tenemos también a cargo el taller de mantenimiento vehicular se realizan mantenimientos tanto correctivo como preventivo se maneja también un control de los servicios y las reparaciones que se hacen en los talleres externos se encarga de las revisiones técnicas vehiculares bueno como ya dijimos hay una flota vehicular de 246 unidades a la fecha tenemos un total de atenciones en cuanto a mantenimientos de 2.260 según control y con un gasto de 822.097 soles físicamente esta esta área se encuentra en el local que tenemos en Surquillo le llamamos Base Luna es la avenida Angamos 1850 y cuenta con la participación de 22 colaboradores son Angamos ¿no? sí ha tenido la oportunidad de conocer todavía ¿está en la esquina? no, no no está en la esquina está por el local de seguridad ciudadana que tienen en Surquillo sí está el local de la esquina de Angamos no más allá no es nuestra propiedad sí pero es un kilo construido algo delante de seguridad ciudadana de ellos y en el local de atrás hay un tema con la productoría se encuentra ¿y el stock de lubricantes? tenemos un stock de lubricantes hemos hay como para digamos el primer mes sí sí va a haber y repuestos y baterías llantas todo repuestos de frenos también repuestos para motos también ¿el contrato de combustible está vigente esta parte? el contrato de combustible tenemos diferentes vigencias uno que va a ir hasta marzo otro que tenemos ya desde el año pasado va a ir hasta junio o sea tenemos contratos por tipo de combustible diésel gasol diésel gasol de 90 95 y hasta GNV ¿cada uno hace un contrato diferente? sí ¿con el mismo grifo? no, no con diferentes estaciones de servicio también tenemos el servicio de pool de vehículos que que consiste en una flota de unidades vehiculares que son 21 para atender los traslados del personal interno ¿no? ¿dónde es ese vehículo? porque Sergio está trasladado en un vehículo ya un poco castadito bueno es una foto referencial admiración admiración del señor porque hay pues esta dificultad también para poder comprar autos para fines administrativos sí lo que hacemos es cuando ya vamos a hacer un cambio de unidades de serenazgo pasan sí a dar servicio a la unidad de pool de vehículos ¿no? y ahora hay una compra de vehículos de serenazgo deben estar los vehículos en el medio de diciembre de diciembre ¿cuántos son días? son 18 autos sedán y 6 camionetas picadas entonces de los carros de serenazgo ya seguramente ya no nos va a dar tiempo algunos que estén mejor podrán ser puestos a disposición de de la actividad administrativa pero claro eso conlleva también el tema de los choferes sí, sí claro por lo menos que puedan de inmigración de Cali sí 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 no tenemos carros que son este de muchos años pero son repotenciados y con el mantenimiento todavía sí funcionan esos son para administración y finanzas pero para visitarlo a Sergio necesitamos uno que llegue a Colombia yo puedo venir también ahí sí ya se encontramos ahí sí no bueno en cuanto al control de esta área tenemos atendidas de traslados son 44.130 atención de solicitud de traslado estos vehículos están controlados por GPS ¿no? para saber su ubicación también hacer estudios de demanda y consumo la base está en el local de Surquillo que ya indicamos andamos un cuadro de eso por marca que ah ya que preparar ya y un día de sus usuarios ¿no? sí bueno tenemos aquí tenemos aquí el área de concesiones de la supervisión de las concesiones donde nosotros manejamos el registro y control de los de todos los contratos de concesión de la municipalidad como ya indiqué esta facultad la tenemos desde el 2017 aquí se hace el seguimiento de la ejecución física y financiera de estos contratos bueno hemos resaltado ahí un pequeño logro este que este año se logró recuperar una deuda que que tenía con nosotros la la empresa Larcomar ahora se llama la empresa Lambra Man y ese luego de un arbitraje luego luego de no lo dijo Sofía luego de de un arbitraje se determinó se tuvo que hacer una liquidación de acuerdo al mandato del árbitro y se tuvieron conversaciones con la empresa hasta llegar a un acuerdo de pago que se logró en el mes de septiembre y ese es el moto que Larcomar abonó a la municipalidad son 3 millones y 270 mil que es una deuda que va desde 1998 hasta mayo de 2017 lo que pasa que que sucede para pagar la entre comillas la concesión se estableció en el contrato original una fórmula que cada mes tiene que llevarse pues a crecer el campo digamos para ver cuánto le corresponde a Larcomar pagar mensualmente entonces esto se fue a un arbitraje porque Larcomar consideraba que debería pagar su monto y la municipalidad consideraba que debería pagar su otro monto entonces Larcomar pagaba el monto que ellos consideraban sin esa diferencia que era mayor que la municipalidad consideraba que debería ser entonces se llevó un arbitraje el arbitraje demoró varios meses y estableció una aclaración digamos a la fórmula eso hizo que hubiera una diferencia o que haya una diferencia desde el momento de inicio de la concesión hasta mayo de 2007 cuando fue emitido el laburo de 3 millones 200 según la municipalidad se contrató una empresa para que pudiera hacer esta proyección y Larcomar lo pagó hace unos meses un mes un mes y medio dos meses y la liquidación hasta mayo pero pago en agosto se tiene o algo así en octubre sí en octubre y entendería entendería Pedro corrígeme que desde junio ya está pagándose con la nueva con la nueva liquidación exactamente ya se paga con la nueva liquidación y al momento ya nos encontramos llamémoslo así al día con ellos pero estaba presupuestado con la cifra antigua la nueva cifra es un plus pero es que no no es un plus porque la nueva cifra es menor a la anterior no es mínimo lo que pasa que se hicieron unos ajustes a la forma de pago bueno y el árbitro determinó la forma correcta de pagar y es por eso lo que pasa lo que pasa es que lo que paga la comar mensualmente es 60 mil soles 58 mil soles porque viene de un contrato del año 98 como el espacio que se le dio entiendo yo era un espacio que no tenía habilitación no tenía servicios entonces se estableció ese monto ¿cuál es el tema? lo voy a explicar de manera coloquial no habría que ver el libro Larcomar pagaba 60 mil soles más o menos ¿no Pedro? 60 58 no ¿cuánto pagaba antes? 60 mil 60 mil un poquito más y la municipalidad consideraba que lo que debería pagar Larcomar era el doble y entonces se va a ese arbitraje y el árbitro considera que la reforma que la de la aplicación de las fórmulas que se habían establecido en ese contrato estaba no solo correctamente sino que están pagando mil dos mil soles de más y establecen ese monto de 58 mil soles entonces cualquier conversación que pudiera haber habido en ese arbitraje que duró algún tiempo largo para incrementar la reproducción de Larcomar a la municipalidad quedó en el aire porque si bien podía haberse obtenido más por parte del centro comercial la reproducción al distrito una vez que ya sea el arbitraje ya ellos tienen un tema el arbitraje ya salió me dicen esto porque el político ya tendría que empezarse por parte de ustedes ¿y todos esos activos que generan las rentas lo podemos tener mapeados cuánto es lo que se genera ahí está a ver hasta adelante bueno acá está la relación total de las concesiones que tenemos están incluidos los arrendamientos de módulos comerciales algunos módulos comerciales que con los que cuenta la municipalidad y los arrienda para obtener ingresos ya y la parte genicia la parte no lo tenemos un cuadro pero no está ahí en el ese cuadro si lo que pasa es que ahí los montos son diferenciados las formas de pago son muy diferentes dependiendo de cada caso hay unos que pagan por porcentaje y otros montos fijos pero si después sacamos el tema de la bicicleta si no he entendido que ya han comenzado la construcción de las estaciones ya se inició ayer se ha hecho la presentación pública de las dos de las estaciones San Isidro como te comenté también tiene un proyecto para mi empresa nosotros los primeros que hemos presentado San Isidro debe presentarlo entre mañana sábado y el lunes la empresa va a poner las 50 estaciones han dicho esperan ponerlas durante el mes de diciembre y la inauguración con las 500 bicicletas seguramente va a ser en enero ya no como nosotros se van a poner mil plazas en el diciembre si la han visto en el óvalo mil espacios para estacionar bicicletas en los 50 puntos establecidos en el concurso para que siempre haya espacio donde dejar bicicleta son 500 bicicletas entonces ayer se han puesto se han presentado públicamente pero el servicio todavía no empieza a funcionar hasta me han dicho creen ellos mediados del mes de diciembre creen que puedan tener la mitad ya puestas y con eso podría es un tema que iremos conversando no vamos a ver perfecto pero donde han comenzado ya la construcción de las estaciones está dentro de los sitios previamente establecidos si porque ahí salió una nota que estaban construyendo no estaba establecida pero eso es poco probable si y como son estaciones que en realidad se enterran al suelo ellos nos dijeron si había en algún momento poca demanda en una estación de un día para otro la cámara saca y ya pone el sitio que se puede establecer ya porque lo que hemos quedado con el alcalde de Muñoz con Sergio es que si bien estas estaciones se habían hecho en lugares determinados no necesariamente en algunos casos estaba de acuerdo a por ejemplo el metropolitano que es un tema que podemos ver ya posteriormente para de que la conexión sea mucho más ganas aligar a ver que es lo que ha sucedido de parte de la municipalidad de Lima no hemos recibido nosotros un trato adecuado y entonces si nosotros solicitamos la autorización para poder poner las estaciones en vías metropolitanas se hubiera podido frustrar el proyecto nos lo hemos puesto hemos puesto las estaciones en vías locales para que no tuviera que haber una opinión de un millón y entonces podrán hacerse los cambios ok yo voy a hacer el pedido ya no hay problema pero es que escúchame es como debe funcionar la ciudad bueno ahí está mapeado todo la totalidad de contratos de concesiones y arrendamientos que generan ingresos para la municipalidad está el detalle bueno en futuro es probable que tengamos bicicletas de miniatores que podamos dejarlas en Lima ahora lo que se va a poder hacer seguramente a partir de enero es tener las bicicletas intercambiables con Cinecina y estoy seguro que espero que sean meses solamente poder tenerlo no solo en Lima sino en gran parte de los distritos ahora como van a tener que hacer concursos tendrán que ver si es la misma empresa u otra ahora en este caso han sido la misma empresa que ha obtenido en los dos por eso que va a poder haber una red de los dos distritos ok en algún momento y en los bicicletas a Lima pondremos una estación en la puerta ¿qué estación? es que toda la equipa se podría utilizar en la teoría ¿no? ahora tú sabes que el servicio como es de transporte el servicio permite que uses la bicicleta por media hora de ahí tienes que anclarla y cambiar no sé si llegarás en media hora a Lima si no pondremos varias estaciones de intermedio ¿verdad? ¿tú Sofía cuánto le estima de Mirafuere a Lima? aquí en Mirafuere hay la gerencia de medio ambiente hay un día sin auto hay un espacio que tiene que recorrer entonces yo me bajo metropolitano y doy la vuelta dos veces de Navidad bueno aquí finalmente un área operativa grande es el área de mantenimiento y servicios auxiliar que tiene a su cargo la limpieza de los locales bueno tema de pintado oficinas mantenimiento y reparación de todos los sistemas eléctricos sanitarios de los locales aires acondicionados tanques y trastro todo lo que sirve ahora para para los edificios fumigación recarga de extintores ¿no? es una lista corta pero en realidad es mucho más las actividades que se realizan que se realizan en esta área es bien fuerte el trabajo mantenimiento y reparación de los diarios es lo que preguntaba igual la foto también es solo de exportación acá me he encargado de diseñar esto la adecuación de los bueno es la visión la visión que tenemos la aspiración la adecuación de los ambientes para eventos y bueno como indicador aquí el gasto total el mantenimiento a la fecha van dos millones dos millones y ochenta y tres todas las actividades que se realizan y bueno tenemos ¿no lo hubo un acuerdo que sea los extintores van a estar vigentes todo el verano? claro claro sí nosotros hacemos la recarga eso tenemos que mantenerlos este con la recarga actualizada ¿los tipos críticos que haces o qué? sí bueno participan aquí en el apoyo de estas áreas 133 colaboradores bueno hay obreros hay personas también que nos han destacado reincorporados reincorporados finalmente gracias 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 a ustedes hay varios temitos que hemos anotado sí toda la información de las reuniones que se hagan se la vamos a trasladar ahora ahora va a poner la sugerencia de recursos humanos gracias para enfriar un poco bueno buenos días buen día bueno casi nos conocemos con todos los que están presentes sí sí aquí se va a exponer términos genéricos porque como se dice en recursos humanos a veces hay temas muy personales que se pueden en recursos humanos nosotros estamos organizados de la siguiente manera una secretaría que tiene cuatro personas si ustedes ven cuatro personas en la secretaría es porque tenemos una secretaria volante porque muchas gerencias a veces o subgerencias sus secretarias salen de vacaciones y nosotros enviamos sí tenemos hay una secretaria y tenemos un conserje que también lo usamos de apoyo para cuando haya una necesidad de esa naturaleza y una secretaria que es de recursos humanos y un conserje de recursos humanos en relaciones laborales son seis personas en remuneraciones seis también bienestar social dos que son dos asistentes que son apoyadas también por la secretaría el control de asistencia tres personas legajos de personal son cinco tenemos el el archivo donde están los legajos propiamente dichos donde se trabaja día a día y un archivo histórico donde hay una persona también que está este en otro en otro ambiente y la selección de personal donde hay dos psicólogos que son los que hacen las capacitaciones y sobre todo el trabajo más cargado que hay ahí son los son los concursos mensuales que se hacen para reponer al personal de serenazgo que hay mucha rotación eso está dentro de la misma sugerencia de recursos humanos y en total ¿algún software que se trabaje toda la parte del recurso humano? sí, sí tenemos para la elaboración de planillas para la elaboración de planillas ¿en estado? sí esto maneja la municipalidad la supervivencia de tecnología de información es de la municipalidad ¿en la comunicación de España está toda la planilla ¿estás detrás? todas las planillas ahí nosotros tenemos en total las 28 personas administramos 200 2.608 personas que son todo el personal que hay en la municipalidad y nuestra planilla mensual es de 8.758.000 o sea ese es este ¿hay servicios de terceros? sí servicios de terceros lo maneja logística ¿y qué también vamos a ver nuestra producción? bueno ahí Pedro tendría que dar esa información nosotros tenemos el área de relaciones laborales donde se ven licencias permisos negociaciones colectivas este subsidios por luto sepelio y todo lo que sea beneficios al trabajador también también tenemos las coordinaciones con Sunafil con el Ministerio de Trabajo con Servir con la ONP bienestar social después tenemos bienestar social que tiene actividades ya programadas durante el año los informes sociales los informes sociales los informes sociales a los trabajadores llevamos una ficha por cada trabajador de cómo es su rendimiento y sus su su récord de enfermedades que puedan tener ¿no? ¿está la asistenta social acá presente? no no está tenemos ahorita una asistenta social que está enferma con permiso y hay otra asistenta que ha ido al seguro a ver unos subsidios por eso no está presente ninguno también ahí justamente se ven los subsidios y las gestiones ante salud ¿no? como actividades que tenemos programadas casi perenne en actividades durante el año es el Día Internacional de la Mujer que siempre siempre hemos festejado el Día de la Secretaria Día de la Madre Día del Padre Fiestas Patrias Día del Trabajador Municipal y Navidad del Niño son actividades fijas ¿no? ¿se celebra? pero no es que esté libre ¿no? no, no se celebra ¿trabaja en ese día? el Día del Trabajador Municipal a veces se da el día libre porque no hacemos almuerzo no hacemos otra actividad ¿ya? ¿no? si o que o que se reúnan ya por si 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 eso se ha hecho por ahorro también ¿no? ¿y el Día de la Madre y el Padre ¿cómo se celebra? el Día de la Madre y el Padre siempre se da un obsequio ¿por gerencia? ¿y le dan medio día libre? no, no, no nosotros compramos ¿ah? ¿no le das medio día libre? medio día libre le damos a las madres a los padres no pero ahí es a nivel municipal no a nivel municipal ¿la celebración también es o es cada gerencia? no cada gerencia hace sus actividades el regalo el regalo sí lo da la municipalidad perdón o sea se da medio día libre pero se sigue teniendo las plataformas toda actividad toda actividad que se haga por la municipalidad que se dé se otorga el día libre inclusive los días feriados que se haga el gobierno siempre se queda personal permanente para hacer las actividades que están atención al público y posteriormente esa persona sale en otro día ¿no? se hace un cambio después tenemos los legajos la administración de acervo documentario bueno ahí están hemos tenido un avance un logro anteriormente teníamos un local muy complicado estaba dentro del piso 11 ahora lo hemos pasado al sótano del edificio con fin acá del edificio de la quinta tenemos un muy buen ambiente hemos este organizado los legajos y hemos este y ahorita estamos en el proceso de de rehacer muchos legajos que estaban por el tiempo bastante maltratados ¿no? entonces todo es físico no hay microfinación no no hay hemos hemos tenido ese programa pero lamentablemente no lo hemos podido lograr ¿no? este bueno ahí está el reservo documentario después tenemos sindicatos y asociaciones tenemos acá el sindicato de trabajadores ¿ha habido anteriormente en los últimos 10 años algún incendio o algún aniego que se haya logrado un legajo? no no hemos tenido nada tenemos como le decía y va a haber este mes que viene tenemos un legajo que es el día a día tenemos un local de que es el día a día que está acá en la quinta y un local que nosotros decimos el local periférico que está en en el malecón este ahí tenemos el archivo histórico ¿no? donde hay planillas desde los años que se creó la municipalidad que eso también las estamos recuperando tenemos un sindicato de empleados de Miraflores que es Sutramu donde tienen afiliados 111 trabajadores hay un laudo que ellos consiguieron el año pasado ahora los laudos son por dos años donde se les está debiendo 138 mil soles de pago ¿en cada uno? no, no, no en total en total en Lima creo que a veces los puntos son así ¿no? sí y Ricardo yo le he pedido a Ricardo que puedan disponer en los temas de los sindicatos y después para profundizar los detalles ya por la procuración si es importante que puedan saber en qué situación ok hay unos laudos de los obreros que es de acuerdo al laudo entran en vigencia a partir del 2019 nosotros hemos hecho un cálculo de los laudos y son esas cantidades ¿no? por el SOMI que es el sindicato de obreros donde tienen 496 personas sería 8 millones 466 y el sindicato unitario que son el sindicato de los reincorporados porque los reincorporados ya hicieron su sindicato y han afiliado también a un buen número de de casas sobre todo de de serenos entonces cuando se ha dado el laudo los jueces el tribunal arbitral los ha considerado a los a los casas por eso es que suman 378 y sale un monto de 12 millones ¿cuándo te dan el laudo? no los laudos yo los tengo y yo se los puedo alcanzar ¿a qué fecha? ah los laudos los los laudos todo ese monto que está cejando no eso ya lo se va a ver con presupuesto con finanzas perdón con planificación nosotros la idea si es este dejar algo presupuestado pero no todo ¿no? y además ¿sabes que eso lo podemos coordinar? ¿ya de eso lo podemos coordinar con detalles? ahora los laudos arbitrales para conocimiento también de ustedes están judicializados están judicializados un segundito no allá por por dos de viernes un par de minutos esa cifra el lapicero rojo y en el detalle que veamos ¿me explicarán cómo vamos a hacer para que te hablas? claro eso se está viendo justamente con Miguel de planificación y presupuesto eso ya lo hemos coordinado él se los va a exponer y como dice el gerente el doctor Mesa lo podemos ver personalmente ¿no? estos laudos recién empieza la obligación en el año 2019 ambos sí ambos de los obreros los empleados no los empleados sí ya están en vigencia el lago ¿y esto es básicamente reposición? no son aumentos de cierre de pliego por ejemplo de costo de vida de movilidad de refrigerio ¿de qué año? ¿de todos los años? de todos los años claro ellos tienen esos conceptos ¿todos los años piden aumento? todos los años ahora ahora lo que nos ha favorecido a las municipalidades bueno a los gobiernos es que sí que son ahora son cada dos años ¿y la ley de presupuesto? y la ley de presupuesto prohíbe y tenemos les vamos a dar bastante documentación que les va a servir tenemos pronunciamientos que debe ser el mismo tema que han visto en Lima que son casi parecidos los del Ministerio de Economía el Ministerio de Economía prohíbe el Ministerio de Trabajo no está radical servir también prohíbe entonces el tema se ha llevado siempre a y ahí claro como entidad la entidad sale perjudicada y nos cuida también a los funcionarios de estar firmando pactos y convenios que ya no se ya no se usan tenemos una asociación de cesantes y jubilados pensionistas de Miraflores son 205 ex trabajadores ellos son de la 2530 si este bueno con ellos también tienen reuniones todos los todos los meses son este están bien organizados tienen su propio local ¿ha ganado crisis? no ellos no no iniciaron dos procesos judiciales pero fueron archivados no 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 si si no si porque yo sé que en Lima si están bien fuertes pero acá no se logró este archivar los dos las dos denuncias que hicieron justamente basados muchos en y asesorados por por Lima y por otros distritos pero bueno ahí quedó felizmente después ahí estamos este poniendo algunos logros en el cogimiento del programa REPRO la deuda era más o menos después de de trabajarla fueron cuatro millones más o menos y ahí nos encontramos en en el ministerio ustedes están haciendo también su report si claro ahí nos encontramos total de la deuda es 298 mil 532 porque ya se ha venido pagando está programado para poder caserarlo en dos años y ya estamos pagando de su y es obligatorio si no se pierde el convenio y si DEA no se confiesa en el nacional que es el único o sea había esa REPRO y si DEA no 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 había deudas por eso que nos acudimos al REPRO no más después también como ya les había comentado la actualización de legajos de personal ese lo hemos prácticamente yo creo que en marzo pueden estar terminando ustedes si siguen con el equipo de las personas que ya han agarrado el ritmo del trabajo después hay hemos actualizado directivas internas de gestión todas las directivas que son exigidas ahora por servir les hemos actualizado porque están tan desfasadas eso nos van a pasar detalles claro que lo que se ha actualizado que lo que falta que lo que han presupuestado hay algunas directivas dos directivas que creo que están en proceso después tenemos la aprobación del plan de desarrollo de personal que son las capacitaciones que también ya se aprobó implementación de las recomendaciones establecidas por el órgano de control teníamos más o menos unas 15 observaciones nos hemos quedado con una nada más que es una observación difícil de cumplir porque es cíclica son los subsidios de salud porque conforme nosotros vamos recuperando se van creando nuevos subsidios entonces es más difícil y después tenemos la implementación de un nuevo lactario teníamos un lactario ahora ya tenemos dos que también nos cuidamos mucho de las visitas del ministerio ¿no? ¿del ministerio? sí ¿de la cigüeña? no de la cigüeña porque hay un buen componente femenino en la municipalidad sí casi la mitad de personal porque nosotros también tenemos en el serenazo también tenemos personal femenino y también en fiscalización que es donde está la mayoría de ¿y eso está en cada uno de sus locales? no nosotros tenemos dos dos lactarios uno en el centro comunal y otro que hemos el más nuevo que hemos implementado que está acá en Ricardo Palma en el centro cultural donde está cultura ustedes creo que lo están visitando esta es la planilla para un tanto del alcalde como los regidores son nueve regidores el costo mensual son de 23.548 soles 7.000 soles y que fue prorrogado cuando salió elegido el alcalde murió los prorrogados si 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 no el alcalde no se ha aumentado si a pesar de que la población de Miraflores ha aumentado porque es de acuerdo a la a la cantidad de la población para que se fijen los sueldos a los alcaldes si de acuerdo a la población que tiene el distrito es la remuneración del alcalde después los funcionarios somos 44 funcionarios tenemos un costo de planilla bueno más de salud de 668.581 ¿no? ¿Perdón? ¿Puedes regresar a la rica? 654 es el mensual entre 44 el promedio es 15.000 ¿Pero todos no tienen no, no, no todos no tienen hay escalas no hay escalas aparte de eso que ahí en esos 44 no solamente están considerados los gerentes y sus gerentes también están considerados los responsables están están considerados los ejecutores coactivos los auxiliares coactivos entonces hay un no están los ejecutores coactivos después estamos acá en el decreto ley 276 que son los nombrados son 98 nombrados que su planilla sumando los dos factores es de 827.122.000 soles ¿no? con 27 centavos tenemos 10 contratados por servicios personales que son reincorporados también por juicio que los tenemos en planilla aparte pero están bajo los términos de la O76 ¿no? del decreto supremo su monto de ellos es son 18.000 son 947 casi 19.000 soles después tenemos al personal obrero que son 362 cuando empezó la gestión del doctor eran 124 obreros más o menos y por mandatos judiciales se ha incrementado en 362 y está hablando de los últimos 8 años claro no ahí no se puede hacer nada y es más después estos señores cuando entran nosotros les fijamos un sueldo de acuerdo al último sueldo que ganaban y inician un nuevo proceso judicial para que se les nivele con los obreros antiguos y el poder judicial también les da la razón y no solamente se les nivela sino se les tiene que hacer el reintegro de de todos los que se han devuelto y bueno esa planilla de estos 362 obreros son 2.262.894 ¿eso es 6.000 soles en promedio? sí es más o menos 5.000 soles de promedio ¿está más cerca de 6? claro está más cerca de 6 estos son el personal CAS tenemos 1.904 colaboradores CAS que su planilla son de 4.326.618 ¿estos son los que trabajan? sí en realidad son los que trabajan ¿y por medio sale los mil? sí más o menos o sea la mitad de un obrero y los obreros que ya ustedes lo van a ver en la práctica son de edad bastante avanzada y ahí bueno eso lo hablamos cuando ya personalmente se puede hacer un programa que ya lo hemos hecho nosotros también de los que tienen edad avanzada de 70 años 70 a los 70 se les saca hay que pagarles ¿cuánto más o menos es lo que hemos pagado cuando se ha ido a alguien? es un promedio de 250.000 a 300.000 soles que se lleva acá a obrero después tenemos los pensionistas son 205 que es una planilla de 434.000 433 ahora los pensionistas acá en Miraflores también ya de años tienen un buen promedio de sueldo de pensión ¿cuántos están? más o menos están entre 3.000 a 4.000 soles no ahí promedio de 2.000 sí pero hay algunos que ganan más que otros en Lima está en 5.000 claro en Lima 5.000 y creo que ahora hay más asociaciones ¿no? son como 3 o 4 asociaciones claro los practicantes tenemos 29 practicantes la planilla es de 15.950 los practicantes teníamos mucho más pero los hemos ido bajando por costos ¿hay una política de practicantes por ferencia? los practicantes más que donde más están situados son en las casetas en las casetas de turismo el total de planilla promedio mensual son de 8.578.097 en Lima ha visto que son 21 millones si allá se multiplica por 3 por 4 todos estos son cuadros que vamos a ir pasando son ya cuadros de número de trabajadores por dependencias ahí eso creo que lo habían pedido ahí viene avanzando es alcaldía secretaría general ahí está el número sigue avanzando sigue ahí está por funcionarios casi nombrados ¿sigue? faltaría poner una columna de de postos ¿no dice eso ya no hay presupuesto o lo hay también no lo podemos dar ahí va a haber un un cuadro ¿sigue hasta el final? tenemos tenemos un cuadro de cómo sea la variación cómo se va variando la planilla ¿no? ¿por funcionar? no, no por gerencia también también lo tengo por gerencia es cuestión de imprimir ahí están los casas empleados contratados empleados permanentes funcionarios obreros pensionistas practicantes regidores es un total hasta está por meses hasta el mes de octubre son 82 millones 236 mil son los estables empleados es el único que baja de enero febrero de 1.431 a 672 es por algún pago extra en enero el día por escolaridad escolaridad en enero claro escolaridad esta es la alcaldía como ha ido bueno nunca como les dije el alcalde no ha modificado su sueldo los desde el año 2015 al 2017 es la misma cantidad y bueno ahí se ha gastado 92 mil 0.94 ¿no? ¿y ahí se varía la interventa de la población? sí 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 bueno funcionarios también en el 2018 esa fue la variación casi no se ha movido en regidores tampoco es constante Ricardo ¿tú manejas la planilla de residuos? sí nosotros la manejamos tienen los regidores tienen dos dos sesiones al mes y así llegan tres se pagan dos nada más empleados estables esa ha sido la variación desde el 2015 al 2018 empleados contratados también ahí está 186 mil obreros permanentes ahí sí ha ido subiendo por sus pactos y convenios más que todo son los laudos porque ya nosotros no pactamos ni hacemos paritarias estos son los los CAS ahí vemos que ha ido ha ido variando también y es 44 mil soles perdón 44 millones 449 mil soles ¿no? cerrarías con una cifra igual al 2017 entre millones sí lo que pasa es que hemos hecho una reducción fuerte hemos paralizado el ingreso de personal CAS por eso es que se ve que en el 2018 vamos a estar casi a fin de año por debajo de lo que es el 2017 ese es octubre por eso va a ser por eso que va a ser menos porque estamos reduciendo personal se ha paralizado también el ingreso de la rotación de los serenos ¿y esa reducción es básicamente porque han cumplido ya el objetivo por el cual se han contratado o algún programa ya es un programa es un programa que hemos de reducción ¿programa de reducción? sí para poder ajustar el presupuesto la planilla y justamente dejar algo de acuerdo al porcentaje a la proyección de lo que es el presupuesto y no pasarnos ya lo programado el 2530 que son los pensionistas se va reduciendo porque bueno lamentablemente van falleciendo las viudas muchas veces cobran el 50% y a veces los hijos también bueno los practicantes que ya lo habíamos visto como ven los practicantes se ha ido bajando también la cantidad hemos venido ajustando el ingreso de practicantes hemos iniciado el tránsito de Servir este año pero no hemos avanzado mucho no hemos avanzado mucho lo que pasa es que Servir vino y quería ponernos a Miraflores como plan piloto y una de sus exigencias era que querían poner gerentes ellos entonces no lo aceptaron han estado buscando varios distritos después sé que han estado en San Borja sé que han estado en San Isidro pero creo que nadie les aceptó no sé si han ido por alto sabían que estaba si quieren lo implementamos corremos no sé si se va a hablar una pregunta o un recurso humano bueno están los tres pendientes para que puedan llegar la información y ya su padre se va a hacer una lista que se contactará contigo para que se ponga un gusto porque ya con Marisa hemos trabajado bastantes años casi ocho años ahora va a pasar a exponer el asunto responsable de contabilidad ahí ya concluimos buenos días con todos yo soy la responsable de contabilidad antes de empezar quería decir que para esa información nosotros contamos el área de contabilidad con cinco analistas un integrador y una secretaria ellos en conjunto conmigo coordinamos con todas las áreas y hacemos la conciliación producto de todo eso están los estados financieros que se están presentando al 30 de septiembre esto ya se presentaron a la dirección de contabilidad pública entonces ahorita si vamos a hacer un resumen de los estados financieros acá tenemos los estados de situación financiera el estado de gestión y las notas de los estados financieros estos estados financieros están presentados de acuerdo a la normatividad de contabilidad general de sectados de acuerdo a la directiva de cierre contable normalmente estos cada año se va actualizando entonces a la fecha están debidamente presentados acá tenemos el resultado de los estados financieros tenemos la parte de lo que es el activo corriente al 30 de septiembre de 2018 activo corriente 92.811.000 activo no corriente los 545.767.000 en la parte de los pasivos tenemos los 16.483.000 pasivo no corriente los 153.503.000 si miriam ya un documento de proyección al cierre o lo pueden tener en el corriente si lo vamos a tener si vamos a explicar ahorita la parte de lo que son los activos la parte del activo acá por ejemplo en la parte de los efectivos y efectivo equivalente es lo que los saldos que están disponibles ahorita al 30 de septiembre ahí está justamente el saldo que nos han transferido de San Isidro está el saldo de las cuentas bancarias nuestro saldo de caja chica eso los 28.054.000 ahora el 2017 que es el año completo con respecto al de septiembre se ve una mejora en todas las cuentas ¿no? es por un tema de estacionalidad normalmente los saldos que están en efectivo son más que todo están pendientes porque al mes siguiente por ejemplo los tributos los proveedores en algunos casos se pagan todo al mes siguiente entonces esos saldos están ahí pero son disponibles ¿cuál es tu pedido Niro? Fernández no, la cantante no, la cantante no, ella nada está perfecta no canto ni canta no canta esa parte no canto ya, a ver la parte de los un segundito un segundito esos resultados acumulados negativos de 108 y 72 72 mil ya, esos resultados normalmente se dan lo que pasa es que nosotros hemos tenido algunas observaciones del año pasado las cuales se han regularizado en este año por eso es que es producto de todas esas que se han justo están generando los 72 millones y 31 observaciones que fueron de auditoría y que ahorita se han subsanado esto está en miles de soles la hacienda son 261 millones la parte del activo si? si, si vamos a hablar un poco resumen de la parte del activo aquí al 30 de septiembre tenemos los efectivos equivalentes como les estaba comentando lo que está conformado los saldos que tenemos ahorita disponibles las cuentas por cobrar ¿con qué bancos se trabajan? banco de crédito banco de interbank casi la mayoría de los bancos privados tenemos cuenta Q y el principal banco ¿cuál es? ahorita el banco de comercio banco de comercio ¿por alguna razón en particular? no, porque todos tenemos cuentas recabadoras también de las cuales nos recaudan ponen ahí y lo traen a las cuentas pagadoras tenemos cuentas recabadoras tenemos cuentas pagadoras de acuerdo a eso tienen ya convenios con ellos con los bancos ya pero son operativas si todas las cuentas que se tienen ahí son operativas hay una cuenta que es de fideicomiso justamente es la única se paga una empresa de Capital Water normalmente todos los meses se está pagando en función una cuenta de tratamiento la tendría una iniciativa privada ah pero eso es por un contrato por un contrato por un contrato se establece que se paga una cuenta de fideicomiso ya o sea es la única cuenta que pide comiso en ese tratamiento después todos son prácticamente entender que si no hay fideicomiso en las otras porque no usualmente no reciben embargo de cuentas no es una realidad totalmente diferente en Lima porque en Lima se descuida si si los fondos lo que pasa es claro lo que pasa es que nosotros tenemos un convenio que siempre tenemos que depostar una cuenta tienen un contrato que cubra todo para poder pagar o sea nunca nos podemos obligar en ese caso para poder cumplir con el pago no eso sí claro pero lo que pasa es que en Lima a pesar de que ya de 2003 a la fecha ha transcurrido una buena cantidad de años las contingencias que tenemos legales son altas grandes y que nos pueden embargar los fondos de la recaudación mensual en cualquier momento ¿no? entonces establecimos fiel comienzo hasta por el aire que respiramos después ahí tenemos las cuentas por cobrar las otras cuentas por cobrar 12.900.000 los inventarios 6.000.000 ¿por qué aumentaron las cuentas por cobrar? ese es por los tributos por los tributos para ver el detalle sí tenemos un detalle ahí para que más o menos ahí está lo que nos ha corrado el último semestre sí normalmente es al 30 de septiembre y si comparamos es al cierre del que está el 31 de diciembre de 2017 ahí están los impuestos vigentes que es lo que es predial los 16.434.000 los que son derechos administrativos que es la emisión el traccionamiento lo que es limpieza y parques y jardines y todo lo que está pendiente por recuperar al 30 de septiembre normalmente nosotros lo que son limpiezas y parques y jardines hacemos una proyección lo proyectamos al cierre y conforme se van pagando por ejemplo en este caso cuando estamos sabiendo la provisión de cobranzas dudosas nosotros teníamos deudas por cobrar del 90 y tanto ahí específicamente 85 de 2011 entonces ahí lo que tenemos ahorita un comité de sinceramiento contable y hemos evaluado si eso ya es factible para poderlo castigar entonces lo que hemos hecho ahorita por eso es que ¿es que son mayormente multas? no, son cobranzas que ya datan de años anteriores del 85 que ya es imposible poder cobrarlos de los que están cobrando en exceso están en el pasivo están en el pasivo esas son cuentas por cobrar que ya datan de años anteriores en la cual ya es imposible que lo vayamos a recuperar o cobrar entonces ahí se ha hecho un comité y el comité ha determinado que estos ya se deberían de castigar por eso es que en ese caso ahí tenemos unas diferencias en las cuentas de provisión de cuentas por cobrar ahí vamos a necesitar si el detalle si, si tenemos el detalle por año por deudor si pásamelo es la siguiente ya estas son las cuentas por cobrar otras cuentas por cobrar netos también creo que hay otro cuadrito Eduardo ¿comienzo? ¿comienzo? tenemos otras cuentas del activo no, eso no es relevante ya, pasemos al pasillo no, no, tampoco sigamos sigamos es que no son muchos que hacen ratos acá tenemos la parte de lo que son las propiedades planta y equipo que tenemos 536 millones 462 no, no, ya está sonando no, quería proponizar un poco de abajo y comentar por cobrar que quiero solamente las cuentas grandes nada más por ejemplo el tema de del efectivo tienen por por bancos si, los 28 millones 054 eso es lo que se tiene al 30 de septiembre no, no, no ¿lo tienen acá? no, no, eso no no, no tienen que estar en bancos si, el detalle el detalle si lo tienen necesito los detalles si no tengo llama operativo los funcionarios en las áreas usualmente ¿dónde manejan las cuentas de la UNI? ¿está en banca de empresa institucional en la oficina principal o acá en Miraflores? no, están en las oficinas principales pero normalmente cuando se hacen los depósitos va un una empresa que se contrata y lo va a depositar la parte operativa no, no, no no es tan relevante lo que quiero ver es ¿quién es el contacto? la relación ah, los sectoristas los sectoristas de cada banco si tenemos una de todos los de cada banco ya, eso se les va a alcanzar por ejemplo me va a recorrer el cliente de la cuenta ya no lo tienen en la cabeza los nombres de personas ahorita y nombre teléfono si podemos reunirnos con ellos en la siguiente semana para que se los presente pues igual ya Sofía ya Sofía me adelantó algo de que hay cierta expectativa de los funcionarios como es lógico no es porque se haga un sorbre es un cambio administrativo es solamente por eso ¿no? por el cambio de las firmas ya, cuentas por cobrar algo más no sé si más relevante acá tenemos otras cuentas del activo hay un link ahí para poder es una inquietud yo veo que es una administración financiera bien conservadora no hay endeudamiento con bancos no, no hay endeudamiento son bien conservadores son muy europeos a ver entre el otro sí, gracias eso ya lo es no hay ningún importe retener el ahorita no no se tiene y probablemente poco común que retengan fondos sí, no no, no no retengan fondos no, le digo esto porque a pesar de que hay fideicomienzo en Lima hay también algunas retenciones que se dan porque algunas municipalidades este este por estas razones retienen fondos que después tienen que liberarlos 45 o 60 días pero pero ya han tenido 60 días que han estado ni utilizando los fondos pero igual embargan no a pesar de que a fondo muchos los fondos están fideicomisos pero hay que generar toda una gestión para liberar los fondos ¿o qué? acá hay un cuadro comparativo de los ingresos desde el año 2015 al 30 de septiembre en el año 2015 más que todo hemos puesto los montos los conceptos más principales ¿no? lo que es es recaudación no es emisión es recaudación recaudación en el año 2015 perdía el 67.690.000 en el 2016 72.423.887 en el 2017 74.853.108 bueno y al 30 de septiembre o en el año 2018 los 69.549.000 49.344 también tenemos una buena contadora va hasta el sol hasta el centro si te gusta puede hablar de millones no más hay ya al cabal los 20 millones en el año 2015 en el año 2016 también igual los 20 millones ¿nada de eso está comprometido? o sea en garantía no todo ingresa se recauda y no está comprometido ya y en el 2017 los 30 millones y en este año ya ingresó los 20 millones 298.000 lo que es limpieza pública también igual de modo en el año 2015 los 15 millones 0.78 en el 2016 los 15 millones en el 2017 los 16 millones y en este año son los 15 millones lo que pasa es que ahí subieron el porcentaje nos pusieron un monto mayor por eso es que también es de acuerdo a la recaudación no me subieron el porcentaje fue un mayor nivel de transacción sí 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 ustedes fueron lo que hicieron en diciembre del 2017 sí 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 justo justo el último día si no me equivoco hicieron otra justo el último justo el último día lo que pasa es que en el 2017 transfieren parte de lo que nos tenía que haber transferido en enero del 2018 por lo que hay un pico también así lo duro sí así fue o sea que te adelanten de un periodo poco probable sí sí fue el último casi el último día que hicieron la transferencia de diciembre mejor no piso lo vuelvo a dudar acá voy a apuntar entonces para ya dice cuando se terminó y lo de Cerenazgo también igual 15 millones en el año 2015 en el 2016 17 millones en el 2017 los 20 millones y en este año los 21 millones parques y jardines en el año 2015 los 9 millones en el 2016 los 10 millones y en el 2017 los 11 millones y aquí hay una hay una barra más o menos para que vean más o menos cómo está en cuadro no no te preocupes en ese en ese lado mira lo que yo quisiera es más relevante es la predicción con la que ustedes piensan cerrado ya ese es más relevante ya estos son en Lima cuando vean el cuadro de distribución por idea de arbitro al que va a dar los números son diferentes pero las tendencias también son diferentes porque el tema de arbitro es impobre se acaba de Lima de casi primoso aquí es importante mostrar los anticipos a los contratistas y proveedores ¿hay ahí una ayuda? por millón y medio los montos más relevantes no es complicado hay un montón más fuerte entonces pero son adelantos de contratistas que están son adelantos de obras que están hay un proceso judicial sí por eso es que estoy y hay un adelante de contratistas la más moderna la última que está ahí ¿y qué proceso judicial es ese? ese es de un contratista en el cual el concurso se tuvo entonces ahorita ese proceso lo está viendo procuraduría esto se debe a que esta empresa avanzó avanzó la casa hasta un porcentaje bastante adelantado digamos y después hay una parte como de un carruel carrucel un carrucelero del dinero el dinero ya en un momento que por decida faltaba el 20% de la casa los acabados ya no usaba el dinero que se había pagado de la última valoración en la casa sino aparentemente pues ya pasaban a otra obra digamos ya no le prestaban atención a nuestra obra porque habían cobrado ya lo principal ya pasaban a hacer otra obra entonces tuvimos que intervenir intervenir la obra para poder terminarla nosotros entonces hay un proceso judicial respecto a ese muy buena infraestructura ahorita hay dos adelantos directos pero siguen pendientes porque todavía la obra está en curso acá hay un cuadrito de las obras concluidas al 30 de septiembre que se han concluido este año rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial discanseco segunda etapa y el monto y el costo de la obra son los 604 210 mil el mejoramiento de iluminación mobiliario urbano en la zona 1A 1B y 2C elaborado por el contratista oxigás contratista y el costo de la obra son los 2 millones 407 mil en la parte retrocediendo a la parte logística ¿hay un inventario de todo lo que es iluminación LED en las calles y parques y jardines? iluminación LED pero lo maneja obras públicas no logística no, no ellos tienen el tema del mantenimiento de la iluminación de la viabilidad no porque eso no forma parte del inventario pero es parte de la ciudad ¿no? si o no lo manejan a ellos inventario de obra ellos tienen un inventario de iluminarias no, de obra de inventario inventario de obra si ya acá son las adquisiciones de compras de activos que se han realizado este año solamente mobiliario y equipo en términos generales nada más 4.000 mobiliario y oficina 34.000 equipos computacionales 206.000 hay un total de 923.000 todo es un detalle de lo que se ha adquirido este año nada más electricidad electrónica instrumentos de medición todos básicos para el cumplimiento de la función ¿y acá también está lo que se premia a los contribuyentes puntuales? no ¿la compra? no, canesta esa parte no se lleva ahí porque no es parte de nosotros se va a entregar al premio acá hay unos software que se adquirieron la gerencia del sistema de tecnología de información para aún mejores para los antivirus software de licencia de antivirus software de licencia de photoshop ilustrador y una licencia de software de drastri profesional que eso está que eso está en la huacapunyana esos costos ¿el tema de los software todo lo que se utiliza está bajo licencia? sí todos están con licencia prácticamente todos son con licencia todas que están acá lo que están nombrando eso sí pero en general todo lo que se usa eso es más más con el tema de con informática ellos con la ley de informática acá vamos a ver la parte de lo que son los pasivos las obligaciones por pagar ahí tenemos las cuentas por pagar a proveedores en las cuales tenemos 4 millones 900 mil ahí está comprendido por los bienes servicios impuestos y contribuciones que son más que todos los tributos por pagar que está comprendido por 1 millón 421 al 30 de septiembre está 1 millón 421 pero eso normalmente se paga el mes siguiente las remuneraciones y beneficios sociales 704 mil el primer rubro ¿cuál es la política de pago? 30, 60 días 90 de acuerdo al contrato normalmente nos bajan en contabilidad logística nos deriva los documentos ya sean servicios o son de compras y inmediatamente se va se devenga para que sea su pago el pago es inmediato es inmediato es inmediato después de investigar todo el empleo de la psicología automáticamente se demoran 3 días máximo una semana y ustedes verían algún inconveniente con los proveedores si establecemos una política de pago de 60 días eso sí si estarían llamando bueno de llamar siempre va a llamar pero les puedo ofrecer si ya les mentiría un poco la oferta porque a veces hay proveedores que son muy reticentes a ese tipo de crédito 60 días 60 días 60 días 60 días porque el pagarle como lo están haciendo es un pago contado se refleja probablemente en el precio también ya por lo general cuando hay ese tipo de política los proveedores incrementan sus puertas así es bueno ese señor que está en mi izquierda va a tener el reto de no pagar más y pagar a los 60 días reciente lo trae decíamos pero es un tema que queremos trabajar porque estamos hablando de que el tema de proveedores representa al año como 90 millones o sea 90 millones si se paga el contado eso significa más o menos alrededor de 7 millones y medio mensual ok y aquí hay un cuadrito avances mejor avances si a ver avances acá hay un cuadrito de cuentas por pagar de lo que les comentaba de los bienes servicios vacaciones activos financieros por pagar depósitos recibidos en garantía que esa forma se llama los 4 mil 900 4 mil 909 ahí el monto más relevante prácticamente todos estos de ahí se van a pagar en mis siguientes vacaciones depósitos y acá hay un cuadrito más pequeño más o menos de los bienes y servicios que venían del año 2010 y que se han estado pagando en el año 2011 2018 solamente lo que son bienes y servicios activos no financieros porque tenemos otras cuentas que también estaban pendientes perdón son estos saldos a diciembre 2010 y lo compara con 2018 ¿no es cierto? son este son los saldos del 2010 los pagados en el 2011 2018 y esta es la diferencia que está pendiente de pago solamente de algunos rubros no de todos porque en realidad si lo pongo todos sale más ¿es que ya has hecho este cuadro que está en relación con el tema del déficit que estaban arrasando? sí sí ¿es que es el personal que ya ha tenido ya cesado? no hay algunos que están ahorita todavía están pendientes de salir de vacaciones entonces normalmente esta información proporciona recursos humanos y de acuerdo eso se va generando y se va poniendo como cuenta por el cuadro esa reducción que nos hablaste Ricardo de los CAS que se va a dar me imagino ya se ha dado en diciembre ¿faltan algún ajuste más? no ya no estamos renovando ya hasta diciembre ok ¿ya hicimos para poder verlo ya con detalle? hablando con la doctora Corbacho ha pedido que debe haberlo coordinado con ustedes este contratar el mes de enero también ya pero eso queremos justo entrar al detalle ¿no? ya acá estamos hablando de remuneraciones y beneficios sociales remuneraciones son 14 mil que están pendientes por pagar pensiones por pagar compensación por tiempo de servicios 118 mil gratificaciones como tenemos y vacaciones ¿no? total suman los 704 mil que al 30 de septiembre están pendientes de pago ¿no? y esto acá están las cuentas por pagar el 30 de septiembre son otras cuentas que están en algunos casos reclamos de terceros que son 5 millones esto por ejemplo los reclamos de terceros son los los pagos en exceso por pagar de contribuyentes 5 millones 589 mil ahí hay una gran diferencia de 9 millones 829 mil con relación al año anterior porque ahí también se hizo un sinceramiento contable se mandó a cuatro consejos también haciendo una evaluación y un estudio diciendo que de esas cuentas ya no van a ser posibles de poderles pagar en función a eso es que se ha aprobado y prácticamente son los 10 millones que están ¿por qué? ¿por qué han desaparecido los contribuyentes? eso también data de años anteriores o sea son más o menos del 85 ahorita no está del 85 para adelante ¿pero eso no prescribe? no pero ahí ha habido justamente fue una observación de la sociedad auditora también de la sociedad auditora del año pasado y eso no se subvenció que esos años que están ahí ya no deberían de figurar porque realmente eso nunca lo van a poder pagar es más si el contribuyente viene ahorita se acerca y dice ¿sabes qué? quiero devolverme el área verifique y valida si realmente está prescrito o no si es posible de devolverle y creo que quien más lo puede decir entonces y de acuerdo y no va a ser posible de darle devolverle entonces por eso es que se tomó ahorita la decisión con un informe técnico con un informe del área que corresponde y con eso se ha aprobado y se ha retirado ahorita ese momento se estableció una directiva eso es lo que nos han recomendado se hizo la consulta a contaduría sí establecieron una directiva interna y en base a eso nos hizo también la consulta a contaduría pública para establecer porque también era un tema un poco delicado y la contaduría también nos dijo que debería establecerse de esa manera no prescriben lo que prescriben es el derecho del administrador de poder solicitar la devolución eso es lo que prescriben claro pero si está reclamo eso se mantiene claro si no ha hecho reclamo ¿qué? avanza claro ese es el monto más relevante en esos momentos ¿no? sí avanza y lo único que queremos en ese caso solamente son tenemos 5 millones de 581 nada más ¿y qué le den al banco de crédito? es también es una deuda de años anteriores que nos donificaron en el año 2014 producto también de algunos pagos que tuvieron con el mismo banco de crédito y nos ha mandado ya la resolución en función a eso hay un cronograma de pago ¿no? ¿pero no es un pagaré? no ahorita tenemos un cronograma en el cual se está pagando todos los meses 100 mil soles se está cumpliendo con el banco ¿qué origen es la obligación? los tributos son las bolsas de ahorita los tributos de ahorita ¿por qué sale el banco de crédito? debería ser si es una devolución es la propia de ahorita se podrá de ahorita si, pues se procuraron ahí no que haya estado comprometido el ahorita no, no, no a ver en los años 2004-2005 hubo un problema con diferentes ordenanzas de las municipalidades correcto las ordenanzas fueron encaradas en algunos casos inconstitucionales donde no se podía cobrar los servicios en función de eso es un banco de crédito que no se tiene una serie de reclamos que no contribuyen Ah, ok, ok, ok. No es como recabrarlo, es como cuando... Ya, ya, ya. Paso. No se pasa, porque eso es lo más importante en ese momento. Acá ahorita tenemos cuentas por pagar a largo plazo también, una deuda de la compañía de bomberos que también son de años anteriores, desde el año 2010 se está cumpliendo con pagar, todos los meses se paga 1.355 soles. También tenemos con el REPRO, la FP, que también se está pagando todos los meses 12.000 soles, un promedio de 12.000 soles. Entonces esos son los pagos que están ahorita pendientes, 16.000 en compañía de bomberos y el REPRO 37.000. Acá estamos ahorita, ya terminamos lo que es el estado de situación financiera, ahorita son el estado de gestión, con relación a los ingresos tributarios. Tenemos en el año 2018 los 98.979.000, e ingresos no tributarios los 54 millones. No, no, 2017 es terminado. Terminado, terminado el cierre. 2018 es septiembre. A septiembre nada más. O sea, 3 de septiembre. Es que es bueno que lo agreguen a... Ya, ok, sí, se lo voy a... Los trapazos y remesas recibidas, 2 millones, las donaciones y transferencias, los 3.800.000, que eso es lo que está, lo que es de la Municipalidad de San Isidro, que ha ingresado, los ingresos financieros y otros ingresos que son 11 millones. Acá tenemos también lo que son los costos y los gastos al 30 de septiembre. Gastos bien... Sí. El total de ingresos ha aumentado a 13 millones y básicamente explicado por tributarios y no tributarios. Hay que... El tema no tributario, ¿esos que son multas? Este... Ingresos no tributarios son los multas e intereses. Y esto, tenemos en cuenta que esto es al 30 de septiembre y el otro es al cierre del 2017. Por eso es la diferencia también. Creo que lo tiene que estar detallado. Pero lo que se llama por cobrar del último trimestre no está ahí, ¿no es cierto? No, es más que todo son los ingresos. Por cobrar ya lo vimos en el otro lado. En el saldo de balanza. Sí, por cobrar ya lo vimos. Esto solamente es... Pero ha mejorado entonces a septiembre. Porque hay 13 millones más. O ahí están también los que han cobrado últimamente, ¿no? No. Son extraordinarios. No están como extraordinarios. Están ahí como tributarios. Claro, cuando son no tributarios, conforme se... No, tributarios. Gastos de bienes y servicios. Ya, ahí hay un detalle de los gastos en bienes y servicios para que se muestre. ¿Qué es lo que más? Dentro de gastos y bienes y servicios tenemos lo que son consumo de bienes, 8.674. Lo que son contratación de servicios o todos los gastos, 82.577. ¿Y a qué se debe el aumento? Ahí le voy a mostrar un detallado. Hay un comparativo donde dice alimentos y bebidas. Acá sí es comparativo el mismo periodo. Sí, acá sí es comparativo el mismo periodo. Todo lo que son los gastos, ¿no? A ese periodo. Vestuales y textiles, combustibles, lubricantes, materiales inútiles, repostos y accesorios, suministros médicos, materiales inútiles de enseñanza, suministros y otros bienes, ¿no? Acá están los viajes internacionales, viajes tométicos, que son las movilidades internas, servicios básicos de comunicación y publicidad, servicios de limpieza y seguridad, donde está ahí lo que es Ignodi Petramax, servicios de mantenimiento. Perdón. ¿Dónde está el ruido? ¿Aló? ¿Aló? ¿No te escuchas bien? También tenemos los que son alquileres de muebles y muebles, que están a todos los costos de los alquileres en la que ahora se paga. ¿En alquileres no han anotado de acuerdo a los contratos o es que ahí hay un par de mesas? Dos millones. Lo que pasa es que este año hemos hecho un alquiler más a lo que hay este año. Creo que hay un alquiler más. Ahí está. ¿Cómo? Hay un alquiler más. Hay un alquiler más, ¿no? Hay un alquiler más. Se alquiló el depósito municipal. Por eso es el incremento. Se le va a entregar el taller de los alquileres para algo. No tenemos conocimiento de este posto, yo. Parece que algo están haciendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Procuradora, ahora, para que vea. Ya. Pero digamos... Sí, sí. Ellos han tenido... Está retrocediendo, creo. Cuando hace algunos años nosotros quisimos subastar, también no hubo alguna conducta hostil por parte de gente. Ya está, eso sí. Aparentemente presidencialidad por la municipalidad para presionar y no subastar. No se han hecho nuevas acciones, o no, gastamos intentos, no subastas. Ya, no. Que no se han dejado. Ahí donde funciona la seguridad ciudadana es el pillo, creo, ¿no? No, lo que pasa es que seguridad ciudadana lo han hecho en la vía pública. Pero lo han hecho delante del local de propiedad de la municipalidad. Ya. Que es bastante grande, que es toda la esquina. Y en el local de atrás está una cuadra, por lo menos, que es esta base luna, donde es los talleres. Ahí nunca hemos tenido ningún inconveniente. La municipalidad tiene posesión de ese local. En cambio, de los otros, no es un local, son varios locales de la municipalidad. Propiedad de la municipalidad de la municipalidad está en posesión de suquillos, no solo en la esquina. Ahí funcionaba antes un colegio, ahora hay unos locales municipales. Está el cementerio y el estadio, el estadio también son propiedades de la municipalidad. Pero sobre eso es el paso que no se han hecho más. Y acá están más que todos los gastos de personal. Ahí también igualmente se está comparando con el año anterior, el mismo 30 de septiembre. Y aquí, más que todos, las diferencias más fuertes son con relación a los obreros. Y en lo que son. Y en los resultados, ¿no? Sí, en los gastos, sí. Gastos de personal. Entonces, obreros y la compensación por tiempo de servicio, pero eso también se debe a los laudos que han ganado los trabajadores. Entonces, origina que también se incrementen sus sueldos y las que son compensación por tiempo de servicio. Acá estamos las estimaciones y provisiones del ejercicio. Acá, bueno, acá provisionamos todo lo que son las depreciaciones, el acuatamiento, de todos los activos fijos que tiene la municipalidad. Porque conforme se va pasando el tiempo, cada bien se va agotando, ¿no? Se va perdiendo su valor. Acá también tenemos lo que son las provisiones del ejercicio, lo que son los temas civiles y laborales. Y eso sí se va provisionando de acuerdo a lo que Procuraduría nos remite. Ahorita tenemos actualmente un módulo de sentencias judiciales. Y de acuerdo a las sentencias judiciales y del estado situacional, se va provisionando en estos procesos judiciales también, estas provisiones. Acá tenemos un comparativo de los resultados del ejercicio. Le comenté justamente lo del año pasado, 2016, 2017, y el 30 de septiembre, pero ahí está prácticamente neteado, ¿no? De todo lo que está ahí. Y hay una demostración en barras, ahí como está. Finalmente lo que le estaba comentando con relación a las provisiones del ejercicio, de los procesos judiciales. Sergio, cuando te pasen el dato, mándame una nota a ver si es efectivamente lo que están haciendo los estudios, construyendo, y cuáles serían las acciones que harían la municipalidad. Sí, le pedí a los procuradores que hagan alguna acción o que hagan eso. Por favor. Ok. Justamente acá son estimaciones y provisiones del ejercicio. Con relación, esto más que todo son las demandas judiciales interpuestas contra la entidad. Se pueden generar futuras obligaciones con pasivos. Y esa información nos la proporciona normalmente lo que es el procuraduría, ¿no? Mediante un módulo que tenemos. Y el procuraduría va actualizando y eso va generando, de acuerdo al estado situacional del proceso, se van provisionando esas... ¿Es para el módulo del módulo? Sí, sí. Entonces ahí el procuraduría manda su información y con relación a eso se va provisionando, ¿no? Del estado situacional. ¿Es para el detalle? Sí, eso sí tenemos el detalle. ¿Lo que quisiera saber es si está ingresado todo? Todo está... No, no, no. Todo está cierre porque nosotros cruzamos con su información con la que tenemos. Si yo tengo el 30 de septiembre esa información, el módulo está con esa misma información. Eso sí está actualizado. No, no, sí. Estoy seguro que sí. Lo que yo pregunto es si está todo ingresado al módulo. No, sí, todo. Claro, procuraduría, claro. ¿Puede tener información que todavía no está ingresada? Eso ya tendríamos que verlo con procuraduría, específicamente. O sea, el 30 de septiembre sí todo lo ingresado. Todo lo ingresado. Nos manda físicamente con el módulo. No, 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 eso sí. Lo que pasa es que el módulo, en muchas municipalidades, no está todo. Está todo lo que han enviado, no han ingresado. No es todo lo que... Todo el estoque. Claro. Lo que pasa es que ahí... Ese módulo se ha ido mejorando. Ese módulo lo alimenta el procuraduría. Entonces, a procuraduría tendríamos que coordinar con ellos para preguntarles exactamente si está todo lo que es este... Nosotros vamos... Ese es el tema. Y tampoco nos han informado si han tenido algún inconveniente en ingresar alguna información. Pero a veces el procurador responde lo que le pregunta. Ah, ok. Como buenos abogados. Si no le preguntan, como los médicos. Igual, como no le preguntan quién no puede comer o quién no puede tomar, no te responden. Así es para tu próxima consulta, te dicen. Ok. Por eso es importante que nos vean así la consulta que le van a hacer. Ya, yo le mando un documento a la procuraduría para que me termine si la fecha está ingresado, que ya debe estar ingresado. Que es lo que no está ingresado. Continúa. Continúa. Y por último, acá tenemos los principales logros por el área de contabilidad. ¿Contabilidad tiene logros? De alguna u otra manera sí tiene sus logros. Vale. Acá tenemos la presentación de los estados financieros. Normalmente tenemos plazos para presentar los estados financieros y se ha dado cumplimiento de acuerdo a la directiva. El primer trimestre, el 24, el 29 de mayo. El primer semestre, el 14 de agosto. Y el tercero, el 14 de noviembre. Esos son unos. El segundo tema es con relación al sinceramiento contable. Lo que le estábamos diciendo. El castigo de cuentas por cobrar, que son de años anteriores, que fue aprobado con acuerdo de consejo. Y el otro son las de las deudas de cuentas por pagar, que también son de pagos en exceso de contribuyentes. Esos son los que están afuera. No sé si ustedes dan tanto, pero igual les pregunto. ¿Se ha intentado hacer una calificación crediticia de la municipalidad por algún organismo internacional? O sea, Moody... No. No. Nacional, sí. ¿Por quién? Banco de crédito y... No, no, con las clasificadoras. Ah, no. No. ¿El banco de crédito qué ha hecho? Que sí. ¿No? Que sí. No, 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 no. Me refiero a una calificación, no. No, sé lo que pasa. Una de las cosas es que en algún momento antes de que entrara Sofía, como teníamos este lastre de la deuda de la gestión anterior. Entonces, cuando evaluamos pedir un préstamo para alguna obra importante, nos dimos cuenta que no íbamos a poder pagarla, porque en la práctica es como si tuviéramos otra deuda que le estábamos pagando, ¿no es cierto? Entonces, no hemos entrado en ese tipo de evaluaciones por ese tipo de consideraciones que tuvimos. Ok. Vía como una mejor situación que haremos. Y como tercer punto, las implementaciones de recomendaciones. Hemos tenido, este, en este año... Voy a basar en el comentario de que la Alcabala se adelantaron para que en los años siguientes... A ver que no se pueda adelantar todo el año. Claro. Conforme leyendo los primeros mil días. Para terminar, lo que son las implementaciones. Este año se ha implementado unos memorandos de control interno que teníamos pendientes de 2012, 2015 y 2016. Eran cuatro, de las cuales se han implementado tres y quedan pendientes ahorita uno. Y con relación a las deficiencias, teníamos tres deficiencias, las cuales se han implementado las tres, ya no quedaría nada. Y el memorandos de control interno también teníamos dos y se han implementado uno, quedando solamente uno. Ahorita tenemos prácticamente dos memorandos de control interno que están pendientes. Dime, Miriam, ¿desde cuándo eres contadora de mi autoridad? 2016. ¿Pero vení trabajando desde qué? Ah, bueno, y vengo trabajando como... Empecé como analista contable en el año 2011. Después como integradora y después como contadora. ¿Y el que es contadora de qué universidad? De la Villarreal. ¿De la Villarreal? Ya. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bien, por la atención. ¿Eso es todo, no? Sí. Ok. Yo he notado algunas cosas de la que me periódico no he notado todas, pero quería hacerle solo un resumen. Una vez el tema de logística, la bolsa de minutos y la curva de demanda. La curva de demanda del material de oficina, detalle de las unidades móviles, marca por año y por uso. Y después, este... El recurso humano... Esto acá es... Los relajos personales... Perdón, los detalles por actualizar de la ejecución personales, directivas internas... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los muertos por gerencia. Ah, los muertos por gerencia. Ok. En cuanto al día, era el detalle y la cuenta por cobrar los gozos. Sí. Por año y por pico. Ahí está. Ok. Hace una presentación bastante detallada. Se lo agradezco cada vez que... Cada una de los gozos está siendo cada vez más detallada. Lo que no va a hacer es comenzar con lo que tuvimos al inicio para que sea igual. Sábado, no, los dos de hoy. Ya hemos avanzado también en esos temas. ¿La proyección a cierre de los estados? Sí. ¿La proyección? Sí, la proyección a cierre de los estados. Sí. 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 Lo que no hemos visto es el flujo. El flujo de caja. También lo vamos a tener en la próxima reunión que hagamos para poder presentar ese flujo. Acá tengo la relación de los sectoristas y la posición de caja al día de hoy. Ok. Ya esa reunión no tiene que ser tan numerosa. No, no. Ya será mejor con los pares. Ok. ¿Algo relevante entre lo que queda de este mes y diciembre en la parte de administración y finanzas? No, solamente que la otra semana empezamos con la asocia auditora. Nos van a venir a auditar. ¿Quién es? Ramírez. Ramírez y asociados. Ramírez y asociados ingresan el 26 de este mes y culmina el 15 de diciembre. Es la primera visita nada más. La primera visita para que deje... La alerta temprana. La alerta temprana. La alerta temprana. Y de ahí regresan en el mes de abril y el próximo. Sí, a ver. Es una poco tarde, ¿no? Usualmente es terminado septiembre, pero está viniendo a finales de noviembre. ¿El año pasado también empezaron estos días? Sí. Lo que pasa es que esperan ellos que terminemos, que hagamos el cierre del 30 de septiembre para que ellos se puedan incorporar. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Pero en Lima va un poquito más, de repente porque también es más cargado. ¿Hemos hecho un acta que igual que será envío por correo electrónico? ¿Una acta? ¿A qué te refieres? De la reunión del día. ¿Será envío por correo electrónico? De la reunión del trino para circularla para la tienda para correo electrónico. Ya. Habríamos quedado también, creo, Sergio, de la de inicio de transferencia. Sí, perfecto. Entonces estamos con la de esta... Esta... Gracias.